Acerca de la locomoción Acerca de la locomoción Locomoción Dirán ustedes qué cosa es esta palabra ¿Qué cosa es locomoción? ¿Qué tiene que ver la palabra locomoción con los animales? Es una palabra nueva para ustedes La palabra locomoción significa Es la función que permite el desplazamiento de los animales El desplazamiento El cómo ellos caminan, corren, nadan, saltan, vuelan Los animales tienen una característica Tienen diferentes tipos de características Diferentes tipos de formas de suerte Entonces, vamos a ver ahora Que aparte que ya conocemos que hay animales terrestres Acuáticos Aparte que conocemos que hay animales Que vuelan Que reptan Que nadan Entonces, esas palabritas Reptan, nadan, vuelan Caminan, saltan, corren Eso es locomoción La función que realizan los animales Para desplazarse de un lugar a otro Antes de empezar Para que ustedes puedan observar Cuidado 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 Vamos a ver el video De introducción ¡Suscríbete! 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 Los seres vivos necesitan adaptarse al medio que los rodea Para asegurar su supervivencia Los animales se caracterizan por su capacidad de cambiar de lugar Cuando las condiciones de tener el oxígeno Los animales se relacionan con todo lo que los rodea Se relacionan entre sí y con su medio Que es todo lo que está de su alrededor Como ser, luz, agua, suelo y demás seres vivos de su forma Para que exista esa relación Utilizan los movimientos ¡Mamá, vamos a lograrlo! Para buscar su comida Para huir de los peligros Protegerse de las condiciones del tiempo Como ser, calor, lluvia, frío, viento Y para reproducirse y jugar entre ellos Pero esos desplazamientos no son iguales Los animales se movilizan de diferentes formas Por ejemplo Los animales caminan y corren La mayoría de los animales Como los caballos, gatos, entre otros Usan sus patas para caminar y correr Animales que saltan Algunos animales como las ranas Los altamontes, los canguros, entre otros Emplean sus patas para saltar Animales que nadan Muchos animales nadan para desplazarse Como los peces, ballenas, tortugas, pulpos, entre otros Animales que se arrastran Algunos animales como las serpientes, gusanos, lombrices No tienen patas ni alas para poder movilizarse Ellos rectan, es decir, se arrastran Animales que vuelan La mayoría de las aves, los murciélagos Y casi todos los insectos usan sus alas para volar Ahora conozcamos acerca de las plantas Las plantas, a pesar de estar enraizadas en el suelo Necesitan también disponer de estrategias Que le permitan desplazamientos para sobrevivir Pero, ¿cómo se mueven las plantas? Los principales métodos que tienen las plantas Para desplazarse y extender su especie Son los siguientes Tropismos Estos son cambios adaptativos En respuesta a estímulos ambientales Nastias Son movimientos por estímulos externos Ritmos circadianos Estos son movimientos inducidos en la planta Por estímulos ambientales y biológicos predeterminados Recuerden que las plantas tienen movimientos Que les ayudan a orientarse la luz del sol Además, hay ciertos hongos Que en sus raíces se mueven hacia otros hongos Para poder reproducirse Lo más importante Es que las plantas sí tienen locomoción No para moverse Sino para orientarse y crecer En fin La locomoción solo se presenta en animales Los cuales la utilizan Con el fin de buscar su supervivencia Como por ejemplo Buscar pareja Su alimento Entre otros Pues todos los animales Necesitamos desplazarnos Y satisfacer Todas nuestras necesidades vitales Envíalo por favor Por el whatsapp Ya entendí Porque estaba un poco Nosotros hemos estado viendo en el video Acerca de los animales En realidad Sus desplazamientos Y conocemos que hay animales Que vuelan Entonces Animales que reptan Animales que saltan Que corren Animales que Que caminan En realidad Los animales que caminan Son los animales Que saltan también A la vez Y algunos mucho más Ahorita vamos a ver En un PPT Que he preparado Para ustedes Otras figuritas Acerca de Qué es locomoción Y cuál es La importancia Qué forma de locomoción Hay Y cuál es la importancia De la locomoción ¿Sí? Ya hemos visto Que los animales Al momento de desplazarse Es por algo No es que se desplazan Bueno Es la característica Que yo les he dado Pero se desplazan Porque necesitan Un ambiente adecuado Para poder vivir ¿No? Un ambiente adecuado Para que ellos puedan Reproducirse Alimentarse Entonces vamos a ver ahora Ya después de haber visto el video Otra figurita que tengo Ahora sí se ha escuchado Creo que ahora lo pueden observar ¿Verdad? Bien Aquí Aquí tenemos La locomoción De los animales Tenemos el concepto Entonces Como decíamos En un inicio El concepto Que es la función Que permite El desplazamiento De los animales ¿Qué es locomoción? La función Que le permite A ellos Desplazarse Ahora ¿Qué formas De locomoción Hay? ¿Qué formas De locomoción Hay? Como aquí pueden ver Observar ustedes En la pantalla ¿No? Tenemos animales Que caminan Y corren ¿Quiénes son los animalitos Que caminan Y corren? Sobre todo Los más pesados ¿No? Los más pesados Como el caballo Como la jirafa Como la Este Mante ¿No? Caminan Y también Corren Sí Y hay muchos más De estos animalitos Ahora Ahora también Tenemos animales Que caminan Pero que también Saltan Aquí tenemos Específicamente Puesto Los que saltan Tremendamente Sus saltos Son tremendos Y largos Como la El canguro El canguro Y los animalitos Más pequeñitos También Como la Como El sapo La rana ¿No? Pequeñitos Los animalitos Que también Saltan Los que también Se arrastran Y en este aspecto Tenemos acá La serpiente El cocodrilo El caracol El gusanito Nos arrastra ¿No? Camina Pero más Lo ves tú Así Arrastrándose Sobre el suelo En la tierra ¿No? Y animalitos Que vuelan Que vuelan Como Como Las palomitas Toda clase De aves ¿No? De los que fueron Que fueron creados De los animalitos En el quinto Como las mariposas Las mariposas Claro Y acá tenemos Un animalito Muy peculiar Que de repente No lo puedes observar Bien Es un delfín No Es Pez La Porciélago No sé No sé qué es Un pez Vuelan ¿No? Vuelan De una rama A otra Aquí Animalitas que nada El delfín La valleta El delfín El delfín El delfín Los peces En el mar ¿Verdad? Entonces Formas de locomoción ¿Cuántas formas de locomoción hay? Que nadan Caminan y corren Se arrastran Vuelan ¿No? Entonces Esa es Las formas de locomoción ¿Y qué es locomoción? ¿Qué es locomoción entonces? Es la función Que permite El desplazamiento El caminamiento De los animales De los animales ¿No? De los animales Entonces Tenemos ahora La siguiente Ahora ¿Por qué es importante? ¿Por qué será importante La locomoción? A ver ¿Qué dice? A ver Vamos a ver Facielito ¿Por qué crees que es importante La locomoción? Haciendo Haciendo ¿Por qué es importante Que los animalitos ¿Por qué crees que es importante Que los animalitos Caminen? Todavía Más o menos una idea Yummy A ver Danielita ¿Por qué será importante Que los animalitos Se desplacen De un lugar a otro? ¿Para qué será importante? ¿Por qué es importante? Para 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 que también Puedan escapar Para que no los coma O para Que vayan A los lugares Para que puedan comer Claro Para Refugiarse No me olvido Eso es Qué lindo Para que Hay un animal Un animal Más grande Que ellos En su caso El conejito Lo puede atacar Al conejito Lo puede atacar Y Lo puede comer El conejito Tiene que ir A Tiene que Refugiarse ¿En dónde? En su En su Hábitat Hábitat Tiene un lugar Donde él se desarrolla Donde él vive Donde él se esconde Donde Donde tiene sus crías ¿No? Su hábitat Donde La Locos La locomoción Le permite La importancia De la locomoción Que permite a ellos No solamente Usar su propio alimento Como dice No refugiarse Vivir ¿No? Un lugar Donde 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 Los alimentos Adecuados Que necesitan ¿No? Entonces Por ejemplo Estas sardinitas Estas sardinitas Estas florecitas Estas florecitas Seguramente Estas sardinitas Como está Este le está ofreciendo Estas florecitas ¿Y para qué? Para que Vida Son iguales Porque Porque una Está Una Roca Mayor Le invita A vivir A su madriguera ¿No? Donde Al lugar Donde Tiene ya preparado Un lugar especial Donde ellos puedan Descenderse De los otros animales Más grandes ¿No? Entonces Igual La serpiente La serpiente Están bien La serpiente Es perdedosa ¿No? Y son Claro Pero también Tiene su lugar Propicio Donde ellos viven Sí Pero no se molestan La serpiente Venenosa De muerte Y es que Algo Veneno Igualmente Peces Sí Los peces Un ratito Ahora Favor Favorece La serpiente Entre Crímenes Silencio También Tienen Un ratito Adecuado Donde ellos Viven Y ellos Salen Mayormente ¿A dónde? A la selva Para cazar ¿Verdad? Porque ellos Se alimentan De otros Pequeños ¿No? Y pelean Porque Que los leones Son salvajes Por supuesto Son salvajes Por eso te digo Un ratito Por ejemplo ¿A quiénes Atrapan Los leones A los Ciervos A los Conecillos Hasta un Perro ¿No? A los Animalitos A los Que A los Que Encuentran A su Alrededor A los Alrededor Así es En su Tiene Su Hábitat Su Hábitat Así es Entonces ¿Qué Sabes? Mis Los Animalitos Tienen Su Hábitat Donde Ellos Viven Y Por eso Es Importante La Locomusión Para que ellos Puedan Desplazarse Buscar Un Ambiente Cuadro Donde Tengan Alimento Donde Puedan Reproducir Entonces Por eso Es Importante La Locomusión ¿Ya sabes Que es Locomusión? Sí ¿Qué es Locomusión? ¿No estás Escuchando Lo que Dice ¿Me permite? A los Animales Desplazarse O sea Caminar Correr Correr Mis Armandina Antonella Antonella Hola Mi amor Bienvenida La Locomusión Es A ver ¿Cuántas formas De locomoción Hay? A ver Antonella Formas Reproducción Correr 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 Facilita ¿Estás Escuchando? Correr Arrastrarte Arrastrarte ¿No? Retir Volar Saltar 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 Volar 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 Dormir Volar 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 A ver Por allí Alguien me dijo Volar Es una Soy yo Genesis Hola Genesis ¿Cómo estás Mi amor? Estamos hablando De la locomoción De los animales La locomoción Es la forma En que ellos Se desplazan ¿Cómo se desplazan? Corriendo Arrastrándose Saltando Arrastrándose Arrastrándose Volando Corriendo Volando Bien Entonces Ya saben ¿Qué es locomoción? Es la función De la que ellos Se desplazan ¿Cuántas formas? Saltar ¿Entendió mi amor? ¿Entendéla? Caminar Cuid de los Hidros ¿Qué es? Saltar Revolar Todo lo que Nadar 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 Ahora otra cosita ¿Por qué? Nadar Nadar Ahora Nadar 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 Este Nadar 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 A ver Antonella ¿Para qué Un tema Para que Nadar Nadar Para que Para que Los animalitos Se desplacen De un lugar A otro Dile Mis No te escucho Bien No te entiendo Habla fuerte Dile Mis No lo escucho 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 Mis Cortenle muy a todos Que no se escucha No lo escucho Alimento y refugio Para buscar alimento y refugio Muy bien Para ello Se desplazan Para buscar su alimento Y para Refugiarse Refugiarse Para Otros animalitos Que los puedan Comer Otra cosa Ellos se protegen Bueno Va a querer Que se lo coman Él sale a buscar su alimento Pero no va a querer Que se lo coman Entonces Él tiene que Correr Saltando E ir Ella habla Muy despacito Y encima No se le entiende Bien lo que dice Además Escucha ese niño Que habla Y un niño Que habla Correr Arrastrarse Caminar Y Vamos a pedir Que los demás niños Cierren sus micrófonos Para que puedan Escuchar Todos Ya Escuchen Que no se me entiende A ver Pregunto ¿No se está entendiendo La clase? No A ver ¿Quién dice no? Yo Su nombre Que no lo veo Jacel A ver Jacelito Es que lo que pasa Es que se ha silenciado Tu micrófono ¿Ya? Bien Vamos entonces a No, no silencié Yo sí entendí la clase Bien Ahora sí Hemos cambiado ahora A la pantalla Y hemos visto Ya la clase de hoy día Solamente vamos a llegar allí ¿Sí? Solamente vamos a llegar allí Porque Necesito ver Si han entendido Por allí me dijeron Que no se han entendido A ver ¿Qué dice acá esta palabra? Locomación Locomación Bien Voy a A preguntar Ahora Y la conmoción es Es correr Caminar Y Arrastrarse Bien Arrastrarse Correr Nadar Excelente Excelente Caminar Arrastrar Ahora silencio Jacelito Todos los demás Van a estar Correr Jacel Silencio Ahora Antonella Antonella Levanta la mano Si me escuchas Antonella Muy bien Antonella Antonella Los animalitos Se desplazan De una De un lugar A otro ¿De qué manera? ¿Cuáles son las formas De locomoción? ¿De qué manera? Antonella ¿Cuáles son las formas De locomoción? A ver Dime No Pero estoy Hablando Estoy Dando la clase Nuevamente Para reforzar Lo que Dicen Que no ha entendido A ver Antonella Hija ¿De qué manera Se desplazan Los animalitos? A ver Hijita Antonella ¿De qué manera Se desplazan Los animalitos? ¿De qué manera Se desplazan De un lugar A otro? ¿De qué forma? Caminando Corriendo Caminando Nadar Nadando La pregunta La pregunta Es para Antonella ¿Sí? Sí La pregunta Es para Antonella Antonella ¿De qué manera Se desplazan Los animalitos? Caminando Caminando Otra forma Volando Volando Otra forma Nadando Nadando Otra forma Corriendo Corriendo ¿No? Corriendo Saltando Eso es lo que Hemos visto En las formas De locomoción Esas son las formas De locomoción ¿Entendió? A ver ¿Qué más? Dice que no entendió No, levante la mano ¿Quién no entendió? Ah, hola Armandito ¿Cómo estás? Buenos días Armandito Hemos visto La clase acerca De la locomoción De los animales No, esto va a morir Bien Armandito ¿De qué forma Se desplaza? ¿Qué forma De locomoción Tiene El delfín? Armando El delfín ¿Cómo se desplaza El delfín? Nadando 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 Armandito ¿Cómo se desplaza El león? Armando Comiendo Solo Armando El león Comer Comer Sí, yo lo dije Armando Cuando hago la pregunta A un niño Solamente responde El niño Que hago la pregunta ¿Ya? Armando ¿Cómo se desplaza El león? No, no, no 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 Iniciar audio Armando No me escucha Tú me estás escuchando ¿Cómo se desplaza El león? No voy a escuchar Porque se ladea El teléfono Ah, se ladea El teléfono Entonces hay interferencia Allí Pero ¿Cómo se desplaza El león? ¿Cómo es que hace El león Para irse de un lugar A otro? ¿Qué hace? Corriendo Corriendo Muy bien ¿Qué más? Corre a toda velocidad Y sal Corriendo Corriendo Y caminando Caminando Pregunto Arianna Olea Arianna Olea ¿Cómo se desplaza El águila? Águila Volando El león Volando Muy bien Mi amor Y Amila ¿Cuál es la forma De locomoción? ¿Cómo se desplaza El canguro? Saltando 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 Muy bien A ver Y Amilita Saltando Y Amila ¿Y la serpiente? No sé Arrastrándose 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 ¿No? Arrastrándose Emanuel Emanuel ¿Cómo se desplaza El elefante? No vengas Pasando Yo te voy a ver Caminando Caminando Es un animal Es un animal Es un animal ¿Verdad? El elefante No podrá volar Es un animal Es un animal Es un animal Es un animal Aunque Aunque hay un cuento De Dumbo ¿No? Que el elefantito Que vuela Sí hay un cuento Sí hay un cuento Pero Será irreal Ese cuento ¿No? Es algo creado Es una historia creada Algo riquillo Porque los elefantes No vuelan ¿No? Aunque se ve bonito Pero Los animales La forma de locomoción Del elefante Es caminando ¿No? Y la forma de locomoción A ver Alejandro La forma de locomoción Del Del Pocodrilo Caminando 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 El cocodrilo ¡Profesora! ¡Profesora! Arrastrándose 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 Así es Bien hijitos Entonces A ver Encito Encito Entendí Al ¡Profesora! ¿Cómo se desplaza La serpiente? ¿Qué está pasando? ¿Qué me hizo? Arrastrándose La serpiente ¿Cómo se desplaza? Enzo 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 Y es que Hiciste Algo Enzo A ver Ahora ¡Qué! ¿Qué Hello Hacil ¿Qué? ¿Por qué Enzo 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 eso, eso, eso ¿qué? tú me dijiste que yo te dije tú me dijiste que yo te dije que tú me dijiste ¿están hablando? se escucha no se escucha en su libro de ciencia y ambiente se van a desarrollar si tú me dijiste no se escucha ¿Puedes apoyar qué? ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Qué hijito! ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Mis Armandina! ¡Mis! ¡Mis! Mis, mis, han dejado a ella. Mira, Armandina. ¿Han dejado a ella? Mis Armandina. La tarea está en el libro. Ya. En el libro. Mis. Forma de locomoción. Armandina. Mis Armandina. Daniela, la tarea está en el libro. Forma de locomoción de los animales. Ya. El libro, mis. Puedes mandarla, puedes mandarla, puedes, puedes mandarla en el WhatsApp, ¿qué página es? Claro. Sí, manda el WhatsApp, manda el WhatsApp. Sí, manda el WhatsApp. Ya, le voy a decir. Sí, ya se va a decir. Sí, no se va a decir. Lo voy a tomar una. Vale, por WhatsApp. Enzo. Enzo. ¿En qué libro hay tarea? En ciencia y tecnología. En ciencia y tecnología. Sí, escuchen. Es la página veintidós. No me ha respondido, ella quiere salir del video. En ciencia y tecnología. Página veintidós. Es la... Página veintidós. Página veintidós. ¿Ya? ¡Só la veintidós! ¡Só la veintidós, no, mis! Sí, sí, la veintidós. Allí van a completar ustedes el concepto. En la página veintidós está el tema a indagar. En la página veintidós dice tema a indagar. ¿En la página veintidós está el veintitrés? Sí, página veintidós, veintitrés. Mamá, ¿dejan tarea en otro? Eso lo van a desarrollar en casa. Ahora. ¿Cuántos son los veinticuatro y veinticinco? Veintitrés. Ahí la ya saben, es la locos. Una, una tachada. Ahí van a poner en la... No, 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 no. Aquacitín. Víctor. Mamá. El desplazamiento de los animales, solamente eso pondrán ahí en la página veintidós. Jodger, 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 jodger. Veintitrés también. ¿Veintitrés también? Sí, Daniela. En la página veintitrés van a poner el concepto de la locos. Víctor. hasta la página 23 ¿Qué se va a poner ahí en el Oconusión? Tema y... ¿Qué hace? Es la función que permite el desplazamiento de los animales Solamente eso es el... ¿Esto es lo que intento? Hola, ¿cómo estás? Lleguito, recién entraste Me dijo a mí Es la función que permite el concepto de los animales Lo escriben allí en la página 23 en el concepto En el concepto escriben ¿Qué es la locomoción? Ahí está la pregunta La locomoción ¿Qué? ¿Encontré ese cuadrito? Ahí están a completar solamente el concepto Van a escribir allí ¿En qué página? En la 23 23, Emanuel 23 Escucha No, Emanuel Sí, te estoy escuchando A ver Emanuel Sí, te escucho Es la página 23 Allí vas a poner ¿Me escuchas tú? Levanta la mano si me escuchas Emanuel En la página 23 En la página 23 vas a escribir allí el concepto de la locomoción Allí solamente van a poner es la función que permite el desplazamiento de los animales ¿Ya? Bien Esta es lo que van a escribir aquí en el concepto Luego Formas de locomoción Ya ustedes saben ¿Cuáles son las formas? ¿Ah? ¿Animales qué? Caminan ¿Animales qué? Vuelan ¿Animales qué? Corren Corren Animales que saltan Salta Duermen ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Saltan ¿Pero qué es eso? Formas de locomoción Formas de locomoción Eso vas a escribir allí donde dice Formas de locomoción Lo que tú me acabas de decir Vas a escribir Formas de locomoción ¿Entendieron lo que van a hacer en su libro? ¡Papi! Muy bien Antonella ¿Dónde?